Bueno, hola, buenas tardes. Gracias. Primero quería agradecer a la organización haberme invitado y haberme permitido participar en esta jornada de sobregestión por médicos de urgencias, que es algo que nos hace falta. Y quería también agradecer especialmente a Juan González Armengol, a Tato, a Tomás, a Francisco Alamburu, los esfuerzos que están haciendo últimamente para que yo creo que llevamos la línea que en breve podamos tener la especialidad de urgencias ya reconocida en España. Bueno, yo quería comentar que en urgencias, aunque todavía no nos reconocen la especialidad, pero en la mayoría de los sitios trabajamos como si fuésemos especialistas. A ver, trabajamos como especialistas en urgencias, que es lo que somos, aunque no nos lo han reconocido. Incluso en mejores circunstancias y situaciones de las que algunos de los países en Europa que ya tienen reconocida la especialidad lo están realizando. Cuando salimos por Europa, muchas de las veces vemos que nosotros vamos algo adelantados a algunos de los países que afortunadamente para ellos ya lo tienen. Y hemos pasado de una organización, de un servicio de urgencias que era un área de paso de los pacientes cuando llegaban al hospital hasta que terminaban en otros servicios, ya sea interna, ya sea cardiología, ya sea neurología o ya sea cirugía, a ser un área donde nosotros recibimos, atendemos, realizamos el trabajo y el proceso que tenemos que hacer con los pacientes urgentes y luego ya tenemos que derivar al nivel asistencial que tras haber trabajado sobre ellos nos viene. Y eso ha supuesto que hemos implementado muchos procedimientos y hemos implementado muchos circuitos en lo que es nuestro trabajo. Durante nuestro trabajo cuando estamos en el hospital y hacíamos esto. Y esos procedimientos que se analizan o que se deben analizar cuando los estamos implementando, luego también deben ser reevaluados y se deben analizar el procedimiento en sí, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos mejorar. En la charla anterior, Tato nos comentaba que empezaron su código ICTUS con la videoconferencia, con el Hospital de Santiago, pero también nos ha comentado que tras un periodo determinado, ese procedimiento que hacían de contactar por videoconferencia, pues llegaron a un acuerdo de que no era necesario. Ya se había adquirido la experiencia, ya se había adquirido, incluso yo diría, ya habían demostrado en el servicio de urgencias que estaba Tato que realmente no necesitaban un supervisor para reconocer lo que es un paciente con un ICTUS, establecer un NIS y tomar la decisión de qué es lo que se tiene que hacer por ello. Y esas revisiones de procedimientos deberían llevar a reevaluar qué es lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, la siguiente charla que vamos a tener con el doctor Miquel Sánchez, que es director del área de urgencias del Hospital Clínic de Barcelona y que es un Lean Practitioner, tras haber hecho un posgrado en la metodología Lean, nos va a hablar del proceso de la metodología Lean en sí, que es una herramienta más que tenemos para ese análisis de procedimientos que tenemos, identificar qué cosas son las que están funcionando, qué cosas son las que no están funcionando, para lo que no funciona, pues retirarlo. Y por no extenderme más, dejar todo el tiempo que pueda, porque es un área y apasionante lo del análisis de procedimientos, el Lean, todo esto, pues ahora Miquel nos presentará y nos dirá qué es lo del proceso Lean. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización, como no puede ser de otra manera, pues que me han brindado la oportunidad de venir a hablar o contaros durante estos siguientes minutos, pues de qué va esto de la metodología Lean y qué pinitos hemos hecho en nuestro servicio de urgencias. Lo primero que he hecho Lean ha sido de la presentación, porque en 10-12 minutos intentar hablar de Lean es, como podéis comprender, muy difícil. Pero vamos a intentar ceñirnos a cuatro conceptos básicos y después, como decía, la experiencia que hemos tenido en nuestro servicio de urgencias. Supongo que el señor moderador me dará un poco de licencia, si me paso un poquito de tiempo, ya que el señor presidente y vicepresidente se han esplayado todo lo que han querido esta mañana, pues también tendré un poquito de tiempo extra si es necesario. Bueno, ¿qué es Lean? Pues Lean es, más que una metodología, a mí me gusta decir que es una filosofía, es una filosofía que está comprometida con la mejora de los procesos, en este caso los procesos asistenciales, y lo que es más importante, a partir del desarrollo y el aprendizaje de todos los profesionales involucrados en ese proceso. Por lo tanto, no es algo que venga de arriba para abajo, sino que es algo que idealmente tiene que venir de abajo para arriba. Es decir, son los profesionales involucrados en el proceso asistencial los que realmente conocen a fondo qué posibilidades de mejora y qué problemas tiene ese proceso. Por lo tanto, Lean conjuga una caja de herramientas, una metodología muy potente, con muchas herramientas que permiten un análisis profundo de los procesos, pero siempre, y aquí está el kit de la cuestión, con el compromiso y desarrollo de todos los profesionales. Si nos vamos a un punto de vista más operativo, que es esto del Lean, pues el Lean consiste, como decía aquí el ingeniero jefe de la Toyota, pues en focalizarse en la línea de tiempo, desde que nos hacen un pedido hasta que podemos entregar ese pedido, mirar, intentar eliminar de toda esa línea de tiempo todo aquello que Lean define como de no valor, desperdicios o la palabra japonesa, que es equivalente, mudas. Por lo tanto, consiste en analizar un proceso y ver todo aquello que desde la perspectiva de nuestro cliente, en este caso el paciente, no aporta ningún valor e intentar eliminarlo. Claro, ¿cuáles son los mudas? Pues afortunadamente Lean en esto nos ayuda y nos dice que tenemos siete desperdicios o mudas en nuestros procesos. Son estos de aquí, no voy a entrar ahora a leerlos, pero sí os mostraré imágenes que creo que, como dicen, valen más que mil palabras y son bastante expresivas y elocuentes de lo que quiere decir cada uno de estos desperdicios. El primero es sobreproducir, es hacer más de lo que el proceso siguiente puede aceptar en ese momento. Y aquí está claro, pues que si tenemos tres médicos y una enfermera, en un momento dado, por ejemplo, resulta que piden cuatro analíticas de golpe y la enfermera se encuentra con cuatro analíticas que tiene que pinchar, que evidentemente no puede hacer de forma clara y simultáneamente. Lo mismo si pedimos radiografías a lotes, si tenemos médicos pidiendo radiografías y solo tenemos un camillero que puede llevar el paciente a rayos, pues lo que estamos haciendo es sobreproducir, el camillero no puede hacerse cargo de este trabajo. Inventario, es tener más de lo que necesitamos para hacer las cosas o simplemente las colas, las colas también es inventario. Desde este punto de vista, yo creo que es más representativo estas imágenes de nuestros carros de enfermería, que como podéis ver van cargados hasta la bandera para trabajo probablemente de varios días, no de un turno, y esto hace que los carros sean más grandes, ergonómicamente más difíciles de manejar, más pesados, y todo esto Lean lo ve desde el punto de vista de decir, si tú reduces inventario, probablemente el carro será más pequeño, ocupará menos espacio, será más fácil de mover, etcétera, etcétera. Otro, las esperas. Este es el prínceps de los mudas en sanidad. Hacemos esperar a nuestros pacientes prácticamente por todo. Hacemos un paso y esperan. Hacemos otro paso y esperan. Hacemos otro paso y esperan. O cuando hacemos lotes y pedimos cuatro radiografías de cuatro pacientes distintos, los que vamos a esperar vamos a ser nosotros, porque como os he dicho, está claro que el camillero aquí no puede hacerse cargo de las cuatro radiografías a la vez. Movimiento. Movimiento hace referencia al personal. Movimiento inútil del personal, ya sea buscando pacientes, buscando documentos, buscando medicamentos, todo esto es un tipo de muda que desde el punto de vista del paciente no aporta absolutamente ningún valor. O buscando cosas que se quedan escondidas allí donde no deberían estar. Ahora, si una enfermera necesita este aparato para medir la tensión arterial, pues tiene que ir box por box buscando a ver dónde han dejado el aparato, por lo que está haciendo un movimiento absolutamente inútil. Parecido, pero referido al paciente. Transporte. Son movimientos que hacemos con el paciente que tampoco desde su punto de vista aportan ningún valor. Esto es un plano de nuestro nivel 3. Aquí están los boxes de visita. Y aquí hay una pequeña sala de espera donde el paciente pues era entrado en un box. De un box se iba a radiografías. De radiografías si tenía suerte volvía al mismo box o no, se iba a otro porque ese ya estaba ocupado. Y encima todavía le hacíamos la última judiada de pasarlo a esta área de aquí a esperar el resultado de los análisis. De pronto, todo esto es trasiego, movimiento del paciente que no aporta absolutamente ningún valor. Sobre proceso. Sobre proceso sería hacer más de lo que el estándar dice. Ahora no vamos a entrar a discutir, y espero que lo toméis a modo de ejemplo, no voy a discutir si una punción lumbar se tiene que hacer así o así, pero si el estándar dijera que hay que hacerlo así, esto es sobre procesar, para que lo entendáis. Otro ejemplo más claro, esta es una petición de una analítica de uno de nuestros pacientes donde podéis ver orientación diagnóstica o diagnóstico GEA, gastroenteritis aguda, y le piden un perfil de síndrome coronario agudo. Esto es un ejemplo clarísimo de sobre procesamiento, de hacer algo que en este paso no toca hacer. Y el último, y no menos importante, son la corrección o los errores. Todo esto lo que ocasiona son retrabajos. Por lo tanto, algo que en principio debería estar hecho o dado por acabado, hay que volverlo a empezar porque ha habido un error. Aquí podéis ver cuando todavía teníamos los tratamientos de los pacientes a mano, podéis identificar hasta cuatro letras, una tachadura. Todo esto son retrabajos para enfermería. Cada vez que rectificamos la medicación, obligamos a la enfermera a de nuevo tener que reprogramar toda la medicación de ese paciente. Por no haberlo hecho bien a la primera, pues obligamos a retrabajos. Bueno, pues esto es lo que tenéis que, si os ponéis las gafas Lean y veis vuestros procesos a partir del lunes de esta manera, pues con estas gafas Lean lo que tenéis que intentar es reconocer estos siete desperdicios que seguro tendréis en vuestros procesos y intentar eliminarlos para que este proceso sea mucho más eficiente y mucho más rápido. Y esta es la clave. Si suponemos desde el hola buenos días, allá se puede usted ir para casa y cada uno de estos cuadritos es una parte del proceso y cada cuadrito representa cinco minutos, pues un proceso que dura 200 minutos, si somos capaces de ir eliminando rojos, acciones de no valor, pues fijaros que somos capaces de ir reduciendo la duración de este proceso sin alterar para nada los verdes, nadie le está diciendo al verde que vaya más deprisa, que es lo que suele pasar habitualmente, corre más a visitar este paciente, no, dedícale el tiempo que necesita, pero elimina desperdicios. Y este teórico proceso que os pongo aquí de 200 minutos lo podríamos dejar idealmente en la perfección, la perfección no existe, reducido a 40 minutos. Bueno, por lo tanto, seríamos capaces de ir más rápido y además con menos errores, con más seguridad. ¿Y por qué? Pues esta es la probabilidad de que un proceso siempre salga bien a la primera. Cuantos más pasos tiene el proceso, sean de valor o de no valor, más fácil es que la probabilidad disminuya. Y es lo que os intento mostrar en este ejemplo. Si mi proceso tiene una etapa y soy capaz de hacerlo el 99% de veces bien, pues acertaré el 99%. Pero si tiene 5 es 0,99 por 0,99 por 0,99 por 0,99 por 0,99. Por lo tanto, ya tengo solo un 95% de posibilidades de que me salga bien. Pero es que si tiene 20 pasos, fijaros que con un 99% de posibilidades que cada paso me salga bien, el proceso me saldrá bien un 82% de veces. Por lo tanto, si soy capaz de reducir pasos de los procesos, los procesos son más robustos y más seguros. Bueno, hasta aquí la teoría está muy bien, pero ¿cómo lo hago esto? Bueno, básicamente se hace intentando dibujar el proceso con una de las herramientas Lean que ahora veremos someramente, identificar dónde están los desperdicios y los problemas, eliminar los desperdicios y solucionar los problemas. Esto que parece muy sencillo, pues a veces no lo es tanto. Y remarco aquí en rojo de nuevo, y vuelvo a insistir porque pienso, y además es así, es la clave de esta metodología, hay que hacerlo con las personas, con los profesionales que están involucrados en ese proceso. Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo de la aplicación de esta herramienta, de esta metodología, de esta filosofía en nuestro nivel 3, en los pacientes de nivel 3. Estuvimos dibujando el proceso, fijaros la participación de los profesionales que estuvieron identificando con estos post-it rosa dónde estaban los desperdicios dentro de nuestro proceso, fueron identificando y este, pues era nuestro mapa del proceso. Podéis ver muchísimos rosas, cuantos más rosas, mejor, cuantos más problemas seamos capaces de aflorar, mejor, porque lo que vamos a intentar es solucionarlos. Una de las preguntas claves de Lean, cuando uno quiere empezar a hacer Lean, es ¿tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? Si la respuesta es no, no, yo no tengo ningún problema, pues se acabó, no hace falta hacer Lean. Bueno, una vez dibujado el proceso, como os decía, hay que eliminar los mudas y los problemas. ¿Y cómo lo hace Lean esto? Pues Lean toma prestado una herramienta de calidad, que es el ciclo de Deming, que es el PDCA, esto muchos de vosotros lo conoceréis, pero lo bueno que tiene es que es estricto, es científico y, por lo tanto, pues es la metodología que utiliza Lean para solucionar estos problemas. Y consiste en planificar, es decir, definir bien el problema, identificar bien el problema y analizarlo en profundidad, hacer el análisis causa-raíz y una vez se tiene la raíz de ese problema, desarrollar contramedidas o soluciones para evitar que ese problema siga apareciendo dentro del proceso. Después pasamos a la D, que es implantar estas contramedidas o estas soluciones, la C, que es monitorizar que realmente eso lo hemos eliminado y si realmente lo hemos eliminado, pues estandaricemos a todo el proceso. Fijaros que desde un punto de vista intuitivo es lo que hacemos con nuestros pacientes, es decir, cuando vienen nos explican qué les pasa, intentamos analizar y buscar una causa a qué es lo que les pasa, les proponemos unas contramedidas, un tratamiento, unas soluciones y chequeamos que realmente esto haya ocurrido. Por lo tanto, desde el punto de vista la herramienta Lean es muy intuitivo y muy de acorde con nuestro proceso mental de afrontar los problemas de nuestros pacientes. Bueno, y con esto, ¿hasta dónde? Pues ya os digo, hasta la perfección. La perfección no existe, por lo tanto, lo que se trata es de ir haciendo pequeños PDCA's de nuestros problemas para intentar poco a poco ir subiendo la rueda esta hasta la mejora continua que es lo que Lean propugna. Bueno, la forma de expresarse del PDCA en Lean, la forma palpable, física, es lo que llamamos el A3. Y el A3 no es más que un A3, ¿vale? Es un DIN A3, donde en la parte izquierda desarrollamos prácticamente todo lo que hemos dicho de la P, es decir, por qué hablamos de este problema, cuál es el gap, qué datos tenemos de que apoyan que este problema realmente existe y en qué magnitud existe, qué objetivo nos marcamos y cuál es la causa raíz, el análisis causa raíz. Desarrollamos las contramedidas, plan de acción, implantamos y seguimiento y estandarización en caso de que hayamos eliminado el problema, ¿vale? Por lo tanto, toda esta parte de aquí de la A3 sería la P, esto de aquí sería la D, la C y la A. Y esto es lo que hicimos aquí. Una vez teníamos ya nuestro proceso dibujado, pues hicimos una reunión, tres grupos distintos estuvieron trabajando, uno, dos y tres, estuvieron trabajando en las causas raíz de los problemas que teníamos nosotros con los pacientes de nivel 3 y acabamos dibujando nuestra situación futura ideal. O sea, aquello que os he enseñado al principio, que estaba lleno de rosas, queríamos que se convirtiera en esto de aquí. Bueno, el 28 de septiembre del 2015 implantamos este nuevo estándar y lo comparamos, ¿vale? Teníamos que comprobar si realmente las medidas que habíamos establecido funcionaban o no. Y fijaros, este es el ritmo de visitas que tuvimos durante los meses siguientes que no nos ayudaron porque evidentemente fueron más que las que habíamos tenido en el año precedente, pero los tiempos de espera para visita podéis ver que disminuyeron de forma espectacular, prácticamente un 40% de disminución en el tiempo de espera, excepto este pico que veis aquí en marzo, pero que si volvemos aquí pues tuvimos un mes de marzo que, en fin, que ni el Lean pudo resistir. Pero bueno, tal vez es la excepción que confirma la regla. Y bueno, para los que queráis profundizar un poco más, la experiencia ha salido ahora recientemente publicada, todo el trabajo este que hicimos en el nivel 3 y, bueno, aunque me gusta acabar diciendo que aunque estoy yo hoy aquí en representación de todos ellos para explicar esta experiencia, pues en fin, insisto una vez más que sin el compromiso de todos los profesionales involucrados en el proceso esto hubiera sido absolutamente imposible. Y me gusta acabar con este chiste de Forges que nos dedicó en un momento determinado en el Clínic, pero yo creo que tiene más vigencia que nunca porque, en fin, nuestra aspiración, como digo, la perfección no existe, pero esperamos algún día pues poder llegar a ello. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.